Dirigía a tomar funciones en la policía local. Cuando llega determinada la zona, luego de pasar una lomada, se encuentra con la calle cortada por aproximadamente ocho personas que no la dejan avanzar y había numerosa gente más en la cercanía. Ahora, ante eso la empiezan a insultar, primero agresión verbal, para la moto, trata de serenarlo, de contenerlo, digamos, se agravó la situación, vino más gente, ella habla de alrededor de entre 12 y 15 personas, la rodea, estaba en una situación de indefensión, la apedrean, tratando en un juego su integridad física, extrae el arma, la carga, la monta, y no obstante eso la agresión continúa y efectúa un disparo al suelo, no dirigido a persona alguna, lógicamente, y ante eso la gente como que se contiene, se repliega, y eso le posibilita ingresar a una vivienda que habían abierto la puerta, que creo que es de un familiar del propio Varela. Y medio en esta circunstancia es que toma conocimiento de que había caído ese muchacho herido. Por lo cual, pide, además, primero un móvil y después un móvil y una ambulancia. ¿Cómo usted, que pudo estar en diálogo con ella, seguramente está muy angustiada, ¿cómo la vio usted a esta funcionaria policía? Yo cuando la, la, intenté lo primero serenarla, le dije que en las situaciones más difíciles, cuando más calma hay que tener, estaba desconsolada, llorando, cuando, cuando me entrevisté con ella. Bueno, además, ¿ella tenía conocimiento de quiénes eran algunas de las personas que estaban provocando los hechos violentos? No, no hablé del sistema, no hablé del sistema. ¿Cómo es la situación de ella actualmente? Vamos a ver, todavía no he podido, recién subió el auxiliar del doctor Aria a buscarme el expediente. Nos vamos, vamos a tomar conocimiento directo de la causa. Lo que tengo es trascendido, que sería la bala que lo lesionó y lo hirió mortalmente este joven. Es una bala de rebote por la forma en que pegó y el estado del proyectil. Y por ahora es todo lo que... ¿Todavía no ha declarado? No, 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 luego de que tenga acceso al expediente, va a declararse.